Hablamos más de educación, lo que tiene que ver en la ciudad de Roldán básicamente con la escuela técnica y la demanda que existe en una de las escuelas deseadas de toda la región en lo que es la orientación técnica y por supuesto también en la jornada de hoy a las 11 de la mañana se hicieron ya los sorteos correspondientes 160 chicos en cripto, hay lugar para 120 pero bueno esto después se va viendo cómo se va acomodando teniendo en cuenta de que muchos también son de otras comunidades. Estuvimos dialogando de esto, también dialogamos sobre lo que va a pasar hoy a la tarde a partir de la hora 17 aproximadamente se van a estar llevando adelante la exposición de todos los trabajos que se ha hecho a lo largo de este año 2023 con las ciencias duras, con las técnicas, en lo social, bueno van a estar exponiendo todos los años nosotros estuvimos dialogando allí con el director Andrés Lambertucci, con la vicedirectora, también con Verónica Tolosa que ellos nos dan más detalles y dejan la invitación para que bueno todos esta tarde puedan acompañar a la escuela técnica de Roldán tenemos más de 160 anotados así que bueno vamos a ver cómo quedamos con las vacantes algunas que harán lista de espera por supuesto pero bueno eso lo iremos viendo después cuando hagamos el sorteo y esta tarde tenemos la expo de la escuela como hacemos todos los años siempre usamos la semana de educación técnica que es esta semana siempre así que bueno los invitamos a todos a participar de la expo no es solamente de los talleres sino es de todas las actividades que hacemos en las distintas asignaturas de la escuela por supuesto bueno arrancamos en la parte del taller o sea que vamos a trabajar tanto en la parte del edificio del taller como en la parte de teoría también la exposición va a estar compuesta en los dos edificios bueno tenemos bueno por supuesto todos los talleres de mecánica, de electricidad de soldadura, de carpintería, todos los trabajos que estuvieron haciendo durante el año después también tenemos los chicos del Cansat bueno que bueno este año en el año gracias a Dios bueno tuvimos la suerte de ser la única escuela de la provincia que ganó el Cansat y estuvimos bueno entonces van a explicar un poco todo el proceso van a mostrar el satélite tenemos el cohete que fue lanzado el satélite también que nos regalaron la CONAI así que también van a explicar y van a también contar un poco su experiencia así que bueno están distintos proyectos en los dos talleres vamos a tener el torno CNC funcionando tenemos impresoras 3D también que van a estar funcionando y van a mostrar los trabajos que hicieron los chicos también tenemos la charla por los 40 años de la democracia el coordinador del centro de estudiantes de la provincia de Santa Fe bien así que eso es para nosotros la verdad un encuentro importante para que tengan los chicos porque si ustedes recuerdan este año se generó nuevamente el centro de estudiantes se le dio mucha movida así que viene un poco también más allá de la charla de la importancia de los 40 años de democracia en este año también a coordinar un poco estas cuestiones y ayudar con el centro de estudiantes vienen como es todos los años también tradicionalmente y nos acompañan la organización de padres autismo Roldán con una charla sobre que trabajamos sin ponernos de acuerdo también en el área de lengua y literatura trabajamos con el tema de la inclusión en la lectura porque siempre la literatura está orientada hacia la producción de un texto que no tiene que ver con la letra imprenta que es la que muchas veces necesitan las personas que todavía no están alfabetizadas las personas con autismo o cualquier otra persona con discapacidad entonces bueno, sin quererlos ellas estaban trabajando en ese proyecto nosotros también vinieron además a colaborar con nosotras y enseñarnos con los chicos hoy a partir de las 16 horas y hasta las 20 horas abrimos justamente las puertas para toda la comunidad para que conozcan es un recorrido interactivo que van a pasar entre los dos edificios acá y el taller también bueno